Señores, Montevideo se convirtió hoy en principal sede mundial de entidades de Internet al inaugurarse la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Las seis principales organizaciones de Internet están instaladas en nuestro país teniendo como sede la Casa de Internet en la Rambla República de México en Carrasco. Según el objetivo de sus impulsores, desde ese lugar se facilitará sinergias, se apoyará el desarrollo con nuevos y mejores servicios. Le puedo decir que no existe ninguna otra ciudad en el mundo y mucho menos un edificio donde se nucleen tantas organizaciones vinculadas a Internet. ¿Por qué Uruguay? Razones históricas. Hace muchos años se tomó la decisión de instalar la CNIC acá en Montevideo porque era un lugar apropiado desde el punto de vista del marco legal y también por los servicios a los que se accede. Y cada vez más el hecho de que sigan viniendo organizaciones aumenta el polo de atracción para que nuevas organizaciones quieran venir a instalarse también aquí a Montevideo. Esto es una inversión de unos 5 millones de dólares en total que se hizo en dos etapas. Aquí hay servicios críticos que se prestan de tecnología que hacen al funcionamiento de Internet en la región. O sea que muchas de las cosas que la gente no sabe cómo funcionan requieren de este tipo de servicios para que todo trabaje armónicamente. Y como decía antes, más allá de los servicios puramente tecnológicos que damos a la región, lo más importante es la posibilidad, la oportunidad de trabajar con otras organizaciones colegas en crear proyectos conjuntos que impactan definitivamente en el incremento del nivel de desarrollo de Internet y la sociedad de la información en toda América Latina y Caribe.